Miren, en Estados Unidos en este momento se están viviendo tiempos inéditos en los que la Unión Americana como sistema, un sistema de gobierno, está haciendo intentos denodados por volver a la normalidad política, luego de unas elecciones que fueron cuestionadas por uno de los contendientes, por el señor Trump, y este cuestionamiento ha hecho que las estructuras mismas se hayan puesto, las estructuras institucionales, empezando por las electorales, se hayan puesto a prueba. Enrique, ahora sí creo que ya te escucho mejor. Buenos días, Enrique. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo a tu auditorio. Te escucho perfecto. Qué bueno, qué bueno, Pedro. Pues mira, te platico de un tema, Pedro, y le llamamos el Ally Shoring, Pedro. Tú mismo has platicado aquí en tu programa de esta relocalización de las cadenas de suministro. Y en este contexto, Pedro, en el que estamos, digamos, en el post-pandemia, lo que va a venir después va a ser una relocalización regional principalmente de las cadenas de suministro. Y aquí en los Estados Unidos, dos economistas han sacado este concepto, Pedro, muy interesante, que básicamente es lo que le dicen a Estados Unidos. Necesitamos relocalizar las cadenas de suministro, pero no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer con países aliados. Y en ese entorno, Pedro, pues, ¿quién mejor aliado de los Estados Unidos que México y Canadá con una plataforma comercial ya muy probada de 25 años y un nuevo tratado? ¿Cuál es el tema, Pedro? Pues que como aliados tenemos que sumarnos a esa ola, digamos. ¿Qué tenemos que hacer, Pedro? Pues mira, de entrada se tienen que identificar las industrias prioritarias que van a tener que ser relocalizadas. En Estados Unidos ya se tiene esa lista. Estados Unidos está hablando de dispositivos médicos, está hablando de biotecnología, está hablando del sector automotriz, el sector aeroespacial, telecomunicaciones. Son para ellos, no por otra cosa más que por seguridad nacional, Pedro. Y la pregunta creo que está en el aire, Pedro, es, ¿vamos a saber en México sumarnos a esa demanda de relocalización de cadenas de suministro? Estamos hablando de cientos, probablemente de miles de plantas productivas, de cientos y miles de productos para construir un avión, para construir autos en donde México hoy es muy productivo y competitivo, pero también para producir los dispositivos médicos del futuro y evidentemente todo el tema de datos y de tecnología de telecomunicación. Entonces este tema de, digamos, de la relocalización entre aliados, pues va a ser un tema muy vigente los próximos dos o tres años. Está, me parece, que en la decisión no solamente de los gobiernos, también de los estados, de los municipios, de las empresas y los empresarios, los fondos de inversión, que creamos estas estrategias para la relocalización de plantas productivas, Pedro. Sí, fíjate que se rompió en algunos lugares la cadena de suministros. Es muy común, y se lo cuento a nuestro público en México y en otras partes, que llegues ahora a comprar algo en las tiendas en los Estados Unidos, una pieza, un mueble, por ejemplo, y entonces te dicen, sí, le gusta el mueble, sí, está muy bonito, ¿verdad? Sí, es un escritorio muy bonito. Oiga, y sí lo quiero. Bueno, pues lo quiere, qué bueno que lo quiera. Hay seis personas antes de usted que quieren este mismo mueble y por lo mismo a usted, ya sabe usted el COVID, se lo podríamos entregar en marzo del año que viene. Estas son las cadenas que se han venido rompiendo porque se rompió la homogeneidad en el suministro, así como también la demanda. Esto se entiende, y recuperar esto necesita de la alianza de los países con los que mayormente se integra el comercio, pero también la producción. Y esto es justamente a lo que se refiere en este momento Enrique Perret cuando habla de esta rotura de la cadena de suministros que tiene que ser restaurada a un tiempo récord. Y aparte, Enrique, se nos presenta el reto de una segunda ola, o diría el doctor Fossi, de una elongación, de una curva que otra vez vuelve a pegar con el coronavirus y que otra vez le vuelve a pegar, o por lo menos le da un uppercut de derecha a la economía toda. Así es, Pedro, y el gran reto lo estamos viendo hoy en los Estados Unidos. Hay un espíritu un poco nacionalista, Pedro. Revive este tema del Buy America, el compra productos americanos. Eso evidentemente a México como primer socio comercial de Estados Unidos nos perjudica y por lo mismo tenemos que encontrar los argumentos y la lógica de trabajar por no solamente un Buy America, sino un Buy North America. Tenemos que hacer productos conjuntos entre Estados Unidos, México y Canadá y que el mercado pueda consumir esos productos. Necesitamos competir de manera regional. Tú sabes, Pedro, la guerra comercial que hay hoy entre China y Estados Unidos. Eso puede beneficiar mucho a México para atraer inversión y para producir bienes en conjunto en Norteamérica. Por supuesto que sí. Y es una manera que tú bien lo apuntas. México, en México lo tenemos que aprovechar. Es una oportunidad histórica la que tenemos frente a nosotros. Tenemos que actuar con rapidez, con agilidad y con mucha astucia. Enrique Perret, es un gusto el poderte saludar con este tema tan sensible. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Buenos días. Gracias. Buenos días.